Hola hermanos vamos a en este vídeo a aprender el tutorial el himno en el monte calvario y espero que esto les sea de bendición primero voy a tocar ok entonces esta primera parte vamos a empezar así estamos en la nota de mi vamos a tocar la primera cuerda pero la tercera bajamos el meñique tercera tercera con el meñique y un toque y dos rasguidos para abajo la otra parte es segunda cuerda bajo el meñique acá simultáneo y dos veces para abajo entonces sería así ahora la otra parte es así es un hígado segunda cuerda al aire acá un puente segunda, tercera y cuarta dos veces una y en la segunda bajamos en la acá y un arpegio acá un arpegio y acá terminamos simultáneo que es el la con el bajo en do sostenido luego hacemos el pase a el acorde de paso que es un fa sostenido simultáneo y el si mayor y arpegio y un arpegio y en la quinta y acá en mi mayor y en mi mayor Y después Se repite la primera parte Padejó Segunda y tercera Y terminamos la primera parte así Es como un puente Ok, en la cuarta de atrás Las cuarta primera Pero con el Agregamos este dedo acá al costado En la primera cuerda Sacamos Y en vez de ir acá a mi Vamos a ir a la Un tiempo Y un tiempo a mi O sea Entonces Si he ido muy rápido pueden Repetir el video, ¿no? Ahora Vamos a repetir toda la primera parte Lento, ¿ok? Alpegio Simultaño Acorde de paso Si Alpegio Acorde de paso Acorde de paso Segunda y tercera Segunda y tercera Y La última parte de acá del estrofo Pueden hacerlo en ligado También suena bonito Ahora En la parte de acá Puedes hacer la en arpegio Puedes acabar en la en arpegio Y Y en mi en rajeo Así Ahora la parte del coro Puedes hacer La primera cuerda de aire O O Todo junto, ¿no? Dos veces O Dos veces acá Si Siempre voy a hacer esto Simultaño Un golpe Un Una pulsada Y un rasgue para abajo Ok De nuevo La primera cuerda Y Acá viene El Disminuido Acá, perdón Esta posición de acá Ok Ahora vamos a ver El Dedo uno En el Quinto traste En la tercera cuerda Dedo dos Sexto traste Quinta cuerda El dedo tres Séptimo traste Cuarta cuerda Y El quinto Dedo cinco En el séptimo traste Segunda cuerda Ok Simultáneo Luego bajo acá El dedo acá En este mismo traste El índice Y bajo acá El do sostenido menor Siempre en los espacios Hay que tratar De rasguear Del rasgueo ¿No? Del rasgueo Como pueden hacer Así Dos bajos Y Dos bajos Un golpe O simplemente Un bajo Ok Ahí hay un espacio Entonces Segundo cuerda La Simultáneo Arpegio Para arriba Acá ya vamos a utilizar El arpegio Para arriba Acabo en mi Y siempre en radio En las partes vacías Ok Ahora La última parte es Segunda Y primera El aire Segunda El aire Primera Ok Vamos a hacer Un mi Un mi Con el bajo aquí Esta cuerda Pero desde acá Segunda Primera La forma es de un re Y hacemos un ligado Ok Una vez que estamos acá Es un arpegio Simple Acá Metemos el peñique Y La Y el adorno Va a ser que De la Vamos a pasar A un la menor séptima Ok ¿Cómo sería Esta última parte? Cajeo La menor séptima Y la última parte Sería Aquí En el quinto traste Quinto traste Ir Y un mi Arpegio El meñique acá En el Segundo traste Perdón Séptimo traste Segundo acuadro Si Las cuerdas de arriba De nuevo Y mi mayor Y mi mayor Espero que esto Les haya servido Y recuerden Bastante Si no he llegado Quizás un poco A entender Quizás es porque Con el tiempo Se van acostumbrando A escuchar Las notas Los acordes O Mover bastante Los arpegios Como siempre He mencionado ¿No? Nos vemos Hasta la próxima Chao